¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a revisar parte de lo que se llevó a cabo durante esta mañana ahí en la esquina de Nataniel Cox con Padre Olivares en pleno centro de Santiago, muy cerca de hecho del Palacio de la Moneda y que se trató del operativo número 84 que va durante este año en lo que tiene que ver con recuperar estas casas que son patrimoniales, la mayoría de ellas, y que están tomadas en el centro de Santiago por el municipio en un operativo conjunto además con carabineros y con la seguridad municipal. Yo les hablo de 84, de un total de 85 que es la meta que se ha puesto el municipio para este año y ya están muy cerca de poder lograrlo. Bueno, hoy fue el turno de esta que estaba ubicada en la calle Nataniel Cox a la altura del 190 y fíjense que ingresa personal del municipio junto con carabineros durante esta mañana a un lugar que hasta hace un par de días, hasta hace un par de horas prácticamente, era utilizado como sede de fiestas clandestinas y además fiestas con alta producción porque incluía no solo DJs sino que además cámaras de televigilancia para poder evidenciar o advertir a los dueños cuando se acercaba la policía, cuando se acercaba la autoridad a fiscalizar y estaba tomada hace mucho, mucho tiempo. Bueno, logran hoy día ingresar, después de obtener esta orden para poder ingresar, se allana y se encuentran varios artículos que son evidencia de lo que estaba ocurriendo hasta su par de días en ese lugar. Es una casa que además era utilizada para tráfico de drogas, para otros delitos, para cometer otros delitos, así que era importante para el municipio poder recuperar este espacio tomado y además traerle de vuelta tranquilidad a sus vecinos. Fíjense que yo les decía que no solo es la número 84 de esta estrategia jurídica policial sino que además con esto suman cerca del 56% de reducción en los homicidios de la comuna. Eso es lo que ha dicho la municipalidad porque estas casas son normalmente escenarios de este tipo de conflictos y de muertes. Así que vamos a partir revisando parte de lo que dice el alcalde subrogante, entonces, sobre esta recuperación que se genera en las últimas horas ahí en la esquina de la calle Nataliel Cox con Padre Olivares. Bueno, esta ha sido la casa número 84 recuperada. En esta estrategia es que esta administración ha desarrollado e impulsado, como bien dijo el director de seguridad en conjunto con Carabineros, con la prefectura, con policía de investigaciones. Como ustedes pueden observar, era un inmueble que se utilizaba para fiestas clandestinas y además tráfico de drogas. Incluso tenemos denuncias del año 2019 más o menos sobre este inmueble. Bien, solo hace un par de días también se había recuperado otra casa que estaba a un costado, que era la ex federación de básquetbol. También había sido tomada, se logró recuperar y de hecho luego fue sellada. Así que junto con esta eran dos casas vecinas que han sido recuperadas y que además la mayoría son patrimonio de la ciudad de Santiago. Y bueno, la idea es poder mantenerlas de esa forma, entregarlas y devolverlas así a sus dueños, porque sabemos que uno de los problemas es que después de estos hechos, la mayoría vuelven a ser tomadas y eso es lo que complica también a la autoridad y a las policías. Así que lo que sí va a hacer ahora es poder sellarlas, dejarlas bien cerradas y hacer la documentación para volver a entregárselas a sus dueños como parte de este operativo. Entonces que busca que solo este año se puedan recuperar 85 casas que están tomadas y así traer la tranquilidad y generar también la paz para quienes son vecinos de estos puntos que han sido igual focos de delito o de desórdenes en la capital. Revisemos también parte de lo que dijo el director municipal de seguridad de la comuna de Santiago, que también ahí ha estado cumpliendo un rol clave. Adicionalmente tenía denuncias por ley 20.000, tráfico y consumo de drogas, que efectivamente hoy día vamos a poder remitir ciertos antecedentes al Ministerio Público en relación a que tenemos nombres, tenemos cuentas bancarias que están descritas en este lugar, ya que hablamos de una gran organización, hablamos de muchos elementos electrónicos, hablamos de cámaras de televigilancia, de una organización con el equipo que trabajaba, guardias de seguridad, DJ, etc. O sea, estamos hablando de una alta organización, pero que hoy día vemos que la vamos a poder recuperar. Bien, operativo jurídico policial entonces terminado, 84, 85 casas ya están retomadas por sus dueños y así finalmente se logra desalojar a quienes la tenían ilegalmente tomadas. Un operativo entonces que busca darle tranquilidad y generar más seguridad entonces que sabemos en lo que preocupan los vecinos ahí en la comuna de Santiago y por supuesto en toda la región. Muchísimas gracias Dani, recuperar y que no vuelva más a las manos de los delincuentes, obviamente. Dani, chao, gracias por todo. Hacemos la pausa.